Miren, esa ensalada es de mentira, pero yo me la voy a comer de verdad, ahora, eh, ahora me la voy a comer de verdad, pero es de mentira, es, esa es de mentira, pero yo me voy a comerla de verdad, tiene tomelo, tiene pepino y tiene lele, y tiene honguito, honguito, yo me la voy a comer ahora, yo estoy en el mono.